...tiene infraestructura, se ha quedado en el tiempo, ¿me entendés? O sea, en Argentina, por ejemplo, tienen primaria, tienen secundaria, le ofrecen a los jugadores estudiar, el club es muy importante, entonces quiere decir que el jugador no solamente, porque hoy empieza de infantiles, de los ocho años, entonces el club le brinda la posibilidad de estudiar en su club y tiene secundario también, y en algunos casos como Vélez, por ejemplo, tiene terciario, o River tiene terciario, pueden hacer una carrera, entonces esa infraestructura tiene que ver con lo formativo, tiene que ver con uno poder desarrollar un mejor futbolista, un mejor deportista, y en algunos países esa cuestión es una cuestión en la cual no prospera, no progresa, digamos, pero es uno de ellos.